Un grupo de los mejores colegios privados de Bogotá serán claves en el mejoramiento de la educación de 12.000 niños de colegios oficiales del Chocó. Según el Ministerio de Educación, los colegios privados enviarán el material didáctico para niños y profesores del grado séptimo de 54 colegios de ese departamento. Pues colegios como los Nogales, gimnasio campestre y el gimnasio femenino, entre otros, son los encargados de fabricar este material para los 4.000 niños que ya se están beneficiando en el departamento.